Y este es un rojo, Chacur, Juna, y desde cuyo, pastaza, Ecuador, invitamos a bailar y a gozar, la gente del fondo, fondo, vea, yo que esta chupando la litrona, donde estamos, solteros, un grito, solamente los solteros, solteros, un grito, varones, varones, un chiflido, y aquí voy, donde está el caballero, que tiene tres coñas, tres marías, ay, 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 ahora están los solteros, los solteros, arriba de la mano, y las que nunca se van a casarse, arriba de la mano, por favor, así como yo vea, soy soltero, ya no lo estoy en fuego, muy soltero, muy soltero, ya no lo estoy en fuego, ay, 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 donde estamos los solteros de la noche, solteros, arriba de la mano, 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 y aquí voy a meter el agua con las palmas arriba, eso, y con alegría se va a ir y con alegría se va a ir dándose una gotita una gotita un besito invitamos a bailar a la gente más alegre y donde está mi buquito más alegre un grito y que sí, grito y cantamos así una tan bella cantaba en un bonito lejano de repente yo la mire a una chica muy bonita una chica me confío y yo le gustaba así una chica muy bonita una noche de aventura y eso y donde está la sandrita la sandrita vea donde está el caballero más alegre arriba donde está la chica muy bonita